Es que con todo este esfuerzo que estamos haciendo de modernidad, de infraestructura, estamos lanzando también este año la buena pro del metro, de la línea 2 del metro, el Perú respira un cambio, se está fortaleciendo a la clase media, pero en términos de inversión social, estamos en niveles de países del cuarto mundo, a pesar de que el año pasado hemos hecho un aumento en el presupuesto de 25% en inversión social y este año un 33% de inversión social, seguimos todavía por debajo de la línea promedio de Latinoamérica. Eso tiene que ver con uno, lo vamos a tratar luego, pero uno de los problemas endémicos en el país es la ineficiencia increíble del Estado, es decir, vivimos la paradoja de que en el Perú no es que falta dinero, falta capacidad para administrar el dinero que se tiene, se devuelven cantidades enormes de dinero del presupuesto de la República no ejecutado, es una barbaridad. Es decir, en un país donde la gente está llena de necesidades y de carencias, ¿cómo es posible que el Estado no funcione a ese nivel? Ese es un problema grave que tenemos, por una serie de factores. Tenemos un déficit de cuadros capacitados, porque el Estado históricamente no ha invertido en la capacitación de la gente, no ha invertido en la educación. En segundo lugar, tenemos el tema de venir de gobiernos de un pasado de corrupción, ¿no? Y entonces se crean una serie de candados y mecanismos, de tal manera que avanzar es estar abriendo candado y candado y candado, y tenemos una burocracia estatal que tiene miedo de firmar, tiene miedo de firmar un permiso, un trámite, porque inmediatamente lo enjuician. Tenemos esos problemas, tenemos el problema... Es decir, los buenos funcionarios tienen miedo de firmar y los malos cobran por firmar. Tenemos que hacer la situación. Tú lo has dicho. Tenemos el Poder Judicial, que muchas veces un juicio dura años, y a nadie le gusta estar con limitaciones a su libertad en un proceso penal. Entonces, todas esas cosas son problemas. Aparte de eso, las prerrogativas que tienen determinados gobiernos regionales, que muchas veces, sobre todo los que tienen canon, tienen cuentas voluminosas en el Banco de la Nación. Y el gobierno central no puede hacer nada sobre ese tema por el tema del canon. Por eso, dentro de las grandes reformas que queremos hacer este año, está la ley de una nueva distribución del canon minero. Es una de las reformas que estamos planteando. Otra reforma que vamos a sacar es la reforma del Estado. Que muchos gobiernos se han embanderado, nosotros estamos trabajando para sacar la reforma del Estado. Otra reforma que queremos hacer este año es la reforma del sector salud. Un sector olvidado, un sector que cuando tú vas al interior del país, muchas veces, en vez de... encuentras serumistas, sino encuentras médicos. Y especialistas, sería un lujo que encuentres un especialista. Presidente, tenemos que ir a un último corte, y yo le agradecería que en ese corte responda, entre otras, a la pregunta si va a haber o no va a haber indulto a Fujimori. ¿No? Si va a haber... ¿Tú qué dices? ¿Tú qué quieres? Yo también le contesto después de la pausa. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo humano. El adolescente va a estar con un pie derecho y firme hacia su crecimiento personal y en otros momentos va a estar ante la tentación de incurrir en alguna conducta de riesgo. Esas conductas típicas de la adolescencia, nada...